Los periódicos. Los periódicos. Excelsior. Sedena protege a familias de militares, inicia mudanza a nuevas sedes, implementan acciones como reforzar la vigilancia en las unidades habitacionales o apoyar a las personas para que puedan moverse a casas rentadas fuera de esas instalaciones. Reforma. Detectan millonada a juez electoral, cuatríplica magistrado ingresos, indaga gobierno de depósitos en efectivo y gastos inusuales de José Luis Vargas. Milenio. Enviudaron 53.202 desde 2007 por el combate al narco. Violencia. De los 182.101 que perdieron la vida desde el comienzo de la lucha anticrimen, una tercera parte tenía cónyuge. Guerrero, Estado de México y Chihuahua son las entidades con más personas afectadas. La nación argentina. Alberto Fernández, presidente desde hoy, negocia con Macri la transición. Ganó por casi ocho puntos en un resultado mucho más ajustado de lo previsto. Cambiemos sumó 2.100.000 votos respecto de las elecciones primarias y fortalece el papel opositor. El Mercurio. Chile. Presidente anunciará hoy cambios en sus equipos político y económico y un gabinete con mayor presencia de jóvenes y mujeres. Manifestaciones se mantienen en distintas ciudades del país. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.